bueno el día de hoy vamos a hacer el food versus de micheladas lo prometido es deuda llega el momento clave porque se llaman micheladas porque michela helada y porque michela michela chela en este momento nos dirigimos hacia chilaquiles la verdad es que yo no le tenía como opción pero ustedes dijeron que una de las mejores está ahí así que vamos a ver si estamos ahorita con rafael el dueño de chilaquiles cuéntanos rafael cómo nació el negocio me gustaba me gustaba la comida mexicana y necesitábamos pagar nuestros estudios ahí nació el tema de emprender emprender y ser independientes de nuestra familia cuéntanos cómo es el proceso de la preparación de la michelada de chile aquí a ver la michelada a base secreta es una salsa que yo hago a base de 43 ingredientes que entre ellos está el chile pimienta bueno un montón de ingredientes que los mezclo y alguna salsa que que es lo que le agrego la michelada de lo que le da un sabor distinto y característico el secreto de su michelada es la salsa si es una salsa que yo sé que muchísimas gracias gracias también ustedes se disfrazan sonriendo junto al mar viviendo la vida que es tan corta por su final corazón corazón de palmera bueno seguimos en el tour de micheladas y hoy nos toca caramelitos estamos aquí con el propietario antonio jiménez muchas gracias por recibirnos antonio cuéntanos de dónde nació este emprendimiento si nace esto de las micheladas por el año del 2012 esto fue creador aquí en tuburagua andrea mi hija con su esposo sebastián eras y en vista de que no se podía expender ahí como delicates en esta bebida es que encontramos el lugar este que estamos ahora ubicados en la francisco flor y se vaya cuéntanos cómo cómo es más o menos la preparación de esta michelada que nos despreparó y que se ve deliciosa ya se me van las babas de la preparación lo que se trata es de que todo esté completamente aseado desde desde uno mismo que se le prepara como la fruta que sea fresca es seleccionado y y ponerle gusto cariño y las cosas tiene el éxito que ustedes pueden apreciar así que me gustaría que ustedes mismos ya se sirvan ya vayan y apreciando no vamos a ver cómo está qué rica pero viste ese momento en el que dejé de tomar y salió automáticamente la sonrisa de los flores tú eres el dueño de michelán cuéntame cómo cómo nació este emprendimiento tuyo yéndome de viaje vino y un local que tenía instaladas más o menos de este estilo lo que nosotros hicimos es tener lo mismo pero mejorar damos una imagen más de juventud de un local más claro y más acogido cuenta de más o menos cómo le preparas si habrá evaluado nosotros para preparar la michelada lo que primero hacemos es descartamos el vaso ponemos un poquito de sal y ahí ponemos el polvo mix que les llamamos nosotros que es un secreto de la casa que otro ingrediente por ahí tal vez si es sal es un poquito de picante un poquito de pimienta y prácticamente son los secretos y más que todo por eso nos conocen por el sabor que tiene la michelada de aquí que es muy diferente a las dos y Más te he perdido toda opción Ya no tengo movimientos Para mi corazón Me he mudado con las cajas Me dan con fuego de amor Te perdiste A ver señores, ¿a dónde vamos? Vamos ahorita al Rincangó ¿A dónde? A los dos El tour nos tiene así A ver, mirá Nos hemos pegado una en el Chilaquil Dos en el Calaverito En las Michelangas nos regalaron Dos Michelangas Y nos faltan Rincangó Y Cielito Lindo Entonces, sabrán disculpar Cualquier cosita Yo estoy tomando un sorbo por lugar Por eso, por eso estos señores Están así Porque están puestos la camiseta de Volker Porque a nosotros nos guste Esto es maravilloso No, no, no Todos lo hacemos por ustedes Por ustedes Cuéntame, ¿cómo nació Rincangó? Rincangó nació De la necesidad de trabajo En este tiempo es muy difícil Conseguir trabajo Y más que todo Que te paguen bien Así que Teniendo las herramientas Y la verdad Sacándome la madre Es que Llegué a crear el negocio El mobiliario Todo lo que se ve Fue hecho a mano Muchos de mis amigos Y sobre todo Lo hice yo Están completamente invitados A visitarnos Desde Miraflores Frente a la gasolinera Custode En la calle Las Dalias ¿Cómo se hace la michelada De maracuyá con tequila? Bueno, la michelada Primero la escarchamos Con nuestro condimento De la casa Que lleva sal Y un par de ají De la casa Sumo de limón Totalmente exprimido Mía cucharada De nuestro condimento Un shot de maracuyá Un shot del toro De tequila Y una cerveza De 500 mililitros Club Eso básicamente es No sé por cuál votar Carajo ¿Cuántas micheladas Llevamos en encima? Ya, ya, ya A mí se me fue la cuenta De sorbo en sorbo Tal vez me haya mandado uno Dios Pero ustedes Sí Me mandé Un Buenas noches chicos Muchas gracias por la entrevista Silito Lindo Es una marca ambateña Que ya tiene 9 años En el mercado En el 2015 Yo adquirí la franquicia Para este sector De la ciudad Nosotros ofrecemos Comida tradicional mexicana Ahora tenemos ya Dos locales El de la Manuelita Sainz y Kiss Kiss Y el de las Ceballos Y Montalo Para preparar la michelada Necesitamos ingredientes frescos Primero escarchamos El vaso Con limón Y un preparado De sal y chile piquín Ponemos dos hielos Seguimos con el limón Después ponemos Unas gotitas De ají rocoto Es ají que nosotros Lo preparamos aquí En el restaurante Ayudados de una cuchara Coctelera Poco a poco Vertemos la cerveza Dentro del vaso Sin hacer mucha espuma Y listo Está lista la michelada Para disfrutarla Bueno señores El tour de las micheladas Se ha acabado Ha culminado Ha culminado Como se debe Traten de disimular amigos Disimulen 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 Por favor Luego de los cinco lugares Que salieron en las encuestas Cabo Cuéntanos El momento de la verdad A ver La michelada Que a mí me encantó Que me fascinó Cielito Lins Con la que cerramos Como verán en el video Digo Cerramos con broche de oro Me gustó full Súper refrescante Como tú decías No solo es la michelada Como que qué rico Sino el ambiente Todo lo que rodea Entonces yo me voy a ir Ahí por michelangas Un ambiente súper bacán Súper colorido El lugar donde estés Estratégico Es yo diría Perfecto La verdad Tienen que ir a todas O sea Todas son buenísimas Por eso están Las de mi preferencia Por el lugar Por el sabor Por la atención Y todo Las de mi preferencia Son las del caramelito Las más ricas Las más ricas En serio Cielito Lins Y las que me sorprendieron Y que o sea Que yo nunca me imaginé Que iban a ser tan buenas O sea Pero de verdad Son súper buenas Son las del chilaquile Loco Esas me dejaron sorprendido O sea Yo le pegué un sorbo Y guau Yo voy a continuar Con lo que dijiste Realmente Chilaquile Para mí Es la mejor michelada Por la dosificación Te pides la típica michelada Y a veces está muy salada O muy picante O muy picante O muy salado Está perfecto Pero la michelada No es todo Para mí el parámetro Del ambiente Es súper importante Drink and go Les hace Los todos para mí Iluminación Todo es súper abierto En lugares estratégicos Que para mí En aspectos de ambiente Y también la michelada Estaba muy rica Es de increíble Pero ustedes ya saben Una vez más Lo que nosotros digamos No importa Lo único que hacemos nosotros Y siempre haremos Es evidenciar Vamos a un lugar Que nos sugieren Ustedes mismos ir Filmamos Y ustedes deciden O sea Ustedes deciden Nuestra opinión No es nada Frente a lo que ustedes piensan Damas y caballeros Tenemos el primer reto Vox Pop Ha llegado el primer reto Vox Pop Y le cuéntales Carlitos Básicamente es Disfrutar lo que nosotros Pasamos del día de hoy Ir a los cinco lugares De micheladas Comprar la michelada Que ustedes quieran Tomarse un selfie Con esta michelada Ya no me acuerdo Para que vean Quieren terminar A comer la Antoni Listo Y no se olviden por favor De suscribirse aquí En la carita De Carlitos Y ver nuestro video anterior Aquí donde está Antoni Que es los waffles Suscríbanse Dejen su like Si les gustó Dejen su like Si no les gustó ¿Por qué no? Dejen su like Coméntenos en la parte de abajo Y esto ya fue Vox Populi